Vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, 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 v Un jugón, dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor Del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, siempre en el alma, vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, siempre en el alma, vengo, vengo Me encanta el aire y a la noche, a la brisa y al amor A la sangre de mi tierra, le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo platera, tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera, de fuego, tabaco y ron Y te digo Soy sandunguera, soy parrandera, pura candela Vengo, 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 vengo Vengo, 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 vengo Soy sandunguera, y estoy re buena RAPIDADE teknét cultured RAPIDADE 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 ¡Gracias!